Tienes razón en todo eso. Sí, la verdad que sí. Y es un tema medio, no sé, la manera de hablar, no sé, pero no se puede emparejar a todos, pero bueno, es la manera de él, la manera muy sencilla, muy natural, no sé, y a veces de repente veo que los seres humanos, de repente un poquito nos equivocamos en algo, nos equivocamos por una parte y igual, y no todos pensamos iguales. ¿Qué nos cuesta trabajar? Sí. A mí no me cuesta trabajar. Yo trabajo todos los días. A mí no me cuesta, no es a todos que les cuesta trabajar. Eso es cierto, que soy más grande, soy más grande. Viste, hubo una época, viste, que se laburaba 8, 10, 12, 14 horas, hoy en día se labura 6 en la oficina, hoy 7 en las empresas. No puede ser, tenemos que meterle para adelante y chao. Y me parece que está equivocado, como un montón de cosas, está equivocado Mujica, pero bueno, la mayoría de los uruguayos lo votó y hay que bancárselo, no estoy de acuerdo con lo que dice Mujica, nunca estuve de acuerdo. No somos araganes, lo que pasa es que el trabajo es un precio que pagan y las cosas aumentan todo y no las mancanza. El día a día la canasta básica no lo llega a nosotros. Después que te levantás ya saliste, después que salí de la cama ya está. Pues está ahí el trabajo. Claro.